Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y bueno, como bien podéis ver en pantalla, tenemos nuevo teaser Tenemos, pues bueno, nueva información sobre el nuevo rework de Blackbird Que es lo que vamos a comentar Esta imagen de aquí que Ubisoft ha hecho pública pues hace, bueno, a las 6 de la tarde, la verdad Estoy grabando yo esto a las 7 y os pido perdón Bueno, estoy haciendo cosas, la verdad, no me he acordado, no me he enterado Y es lo que hay, no pasa nada Pero, como bien podéis ver aquí, pues bueno, ninguna defensa es inquebrantable La revelación, el día 17 de noviembre de Collision Point, de punto de colisión Ya lo sabéis, en el canal, el día 17 de noviembre tendréis todo el contenido Gracias Ubisoft, sin vosotros sería imposible No, en serio, nuevo teaser, ¿vale? Tenemos nuevo teaser del rework de Blackbird La verdad, esta calavera no sé qué significa Porque realmente, sí, el icono de Blackbird es una calavera Pero no es así, ¿entiendes? O sea, a lo mejor lo han cambiado incluso el icono a Blackbird Bueno, quiero decir una cosa, no me estoy haciendo el tonto, ¿vale? He jugado, de hecho, a ver, sí, he tenido posibilidad de ver el icono de Blackbird Lo que pasa es que soy tan imbécil y he tenido tan poco tiempo para entrar Que no he entrado todavía y no me he fijado, ¿vale? Pero puedo jugar la nueva temporada, ¿vale? Yo estoy jugando la nueva temporada De hecho, probablemente cuando estéis viendo este vídeo Pues ya haya entrado al menú De hecho, he entrado al menú ya, he visto algunas cosas Pero ya os digo, precisamente no me he fijado en el icono de Blackbird A lo mejor lo han cambiado, no tengo ni idea, ¿eh? Os lo prometo Pero sí, puedo jugar la nueva temporada Estoy jugando la nueva temporada Y por eso mismo digo que el día 17 de este mes Pues tendréis todo el nuevo contenido Tendréis todo el nuevo contenido en gameplay En vídeo para que lo podáis ver en primicia Los primeros en el canal Y nada, gracias Ubisoft, por supuesto Entonces, bueno, sobre el icono pues no tengo ni idea Si se lo habrán cambiado o no Detrás vemos literalmente a Blackbird, chavales O sea, esto es una realidad El escudo de Blackbird ha cambiado por completo O sea, no hay misterio Literalmente ver la imagen O sea, ya no estamos hablando de un escudo Que le cubre solo la cabeza O sea, fijaos Esto es la puta forma de un escudo No me jodáis Lo que no entiendo es por qué tanta agua La verdad O sea, no entiendo por qué tanta... ¿El agua para qué? Yo, que he visto todo Ya Me pregunto ¿El agua para qué? O sea, no sé Yo no le encuentro el sentido La verdad O sea, no sé qué es exactamente el agua La verdad Todavía no he podido entrar mucho La verdad Sé que es cierto que he visto todo Pero no me he dado tiempo a probarlo Pero el agua no entiendo por qué es La verdad O sea, aquí estamos en la temporada de ish o algo No entiendo Pero aquí vemos que el escudo de Blackbird, amigos Es más notable O sea, es más grande Es diferente Ha cambiado por completo O sea, esto, claro Abre un gran debate A día de hoy en R6 Los escudos dan un asco increíble ¿Por qué? Porque, bueno, le han hecho una serie de cambios Que ya sabéis que hemos hablado en el canal Y que probablemente en un futuro también hablemos Que a día de hoy han hecho que los escudos estén muy rotos Den mucho asco Y una persona que sepa bien usarlos Pues la verdad Te complica la ronda mucho como defensor Porque a día de hoy No hace falta que un escudo se exponga para matarte Por ejemplo Cuando un escudo, bajo mi punto de vista No está diseñado O no está hecho para matar a defensores Está hecho para apoyar En este caso a tu equipo atacante A ser un support No a ser un fragger, por ejemplo No a ir con el montaño, con el bleach Corriendo como un loco Pegándole placajes a la gente ¿Entiendes? O sea, son cosas que Pienso que los escudos Tienen una, no sé Una potencia contra el defensor Por la cara Increíble Que en el uno para uno Pues un escudo a día de hoy Te gana el trade sí o sí Porque es que no te puedes acercar a un escudo Entonces dime tú ¿Qué haces? ¿Vale? Pues os imaginaos Una situación de uno versus uno ¿Qué haces? Sedax plantado Contra un montaño ¿Qué haces? Te acercas a su habilidad Se quita el escudo del montaño Su habilidad Se quita el desplegable Te pega un placaje Y ya estás muerto O sea Es increíble ¿Sabéis? Entonces no sé O sea Lo veo bastante difícil El tema de los escudos Es un meta que a día de hoy Estaba dentro del juego Desde hace ya bastante tiempo Y creo que no gusta La verdad Porque es que están muy rotos O sea ¿Cuántas veces os habrá pasado eso A vosotros? Entonces Meter un escudo más De ese De ese Tamaño Habrá que verlo ¿No? O sea Habrá que verlo Quiero que me dejéis vuestro punto de vista Vuestra opinión Este vídeo es para eso Para debatir esto Y para que el día 17 de noviembre Cuando lo veáis Pues más de lo mismo ¿No? Yo creo que esto Yo A ver Le veo las Patas muy cortas Como decimos aquí O sea Yo le veo Le veo poco futuro La verdad O sea Creo que va a ser Un rework Un personaje Nerfiado Rápidamente Pienso O sea De verdad lo pienso O sea Pienso que sí Pienso que sí Pienso que no está bien Lo que han hecho Pienso que lo deberían De haber enfocado En otro En otra cosa Y quitar Tantos escudos Tantos escudos La verdad Pero Pero bueno Sé que es cierto Que antes Pues Blackbird tenía un escudo Tal no sé qué Entonces pues era lo fácil ¿No? Hacerlo fácil ¿No? Mejorarlo ¿No? Hacer algo que Vale Blackbird antes no se usaba ¿Por qué? Porque su escudo era una mierda Vale Pues ahora le vamos a poner un escudo Con el cual sea Dios Entonces claro Pasas de que el personaje no se use A que se use muchísimo Entonces Vamos a buscar algo intermedio Un punto intermedio Que sé que a día de hoy Es complicado encontrarlo Porque Hay muchos personajes Meterte en el meta Es muy difícil Pero claro Tampoco puedes hacer Que un operador Sea una puta mierda Y de un día para otro Se convierta en el mejor del juego Ya lo veréis el día 17 En el canal Entonces pues bueno Ese tipo de cosas Ya las veréis Porque las digo Y demás ¿Vale? Gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Opiniones Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao